Y creo que fue un momento para poder conversar algo de Candelaria, que ya es una yegua afogueada en las paradas militares. Sí, y Candelaria, a diferencia de lo que veíamos recién, que yo hacía alusión al huaso chileno, al caballo chileno, de raza chilena, que es más pequeñito, el que vamos a ver ahora, Candelaria, mide casi dos metros. Así es, Davor, estos ejemplares equinos, que son de presentación y tienen otras características, son muy, muy altos, con una altura aproximada de dos metros, y también con diversas características que les permiten poder participar de desfiles, porque no cualquier caballo puede estar preparado para estar en un lugar con mucha gente, ruido. Entonces, es ganado que está preparado, lleva muchos años entrenándose para hacer lo que vamos a ver hoy. Sí, y hay que decir que Candelaria ha estado en su octava parada militar, y es hija de Solitario, que estuvo también en otros ocho paradas militares. Así es, acá vamos a ver que la hija está alcanzando al padre, en cuanto a la cantidad de paradas militares en la cual ha participado esta yegua, y lo podrán ver en las pantallas, el talante, el porte de esta yegua, y la belleza de este ejemplar equino. El jefe de la fuerza, general de división, Cristian Pial Macherata, quien siguiendo una antigua tradición institucional, se dirige a la tribuna de honor montando al galope la yegua Candelaria, para solicitar a su excelencia el Presidente de la República, Gabriel Borisfont, la autorización correspondiente para dar inicio a la gran parada militar año 2023, en homenaje a las glorias del Ejército de Chile. Señor Presidente de la República, solicito su autorización, para iniciar la gran parada militar año 2023, en honor a las glorias del Ejército de Chile. General Vial, autorizado a dar inicio a la gran parada militar del año 2023. Está autorizado entonces el comienzo de la gran parada militar del año 2023, en vivo y en directo para todo el país, a través de esta transmisión conjunta de la televisión chilena desde el Parque O'Higgins, desde el corazón de nuestra capital. Davor, en breves instantes la escuela militar con sus penachos rojos se aproximarán, tanto la banda de guerra como la banda instrumental, encabezada por el tambor mayor, para dar inicio al desfile militar, el cual esperamos que todos nuestros compatriotas lo puedan disfrutar, tanto quienes se encuentran en la elipse del Parque O'Higgins, como quienes nos van a ver desde sus casas. Sí, el subalférez Fabián Riffo Fernández, de 22 años, es el tambor mayor, un hombre venido de la Patagonia, de Puerto Aysén, así que cariños también para la Patagonia, para Aysén, y por supuesto también para la región de Magallanes. Pongámonos, sentémonos todos, veamos de inmediato al tambor mayor de la escuela militar porque va a comenzar esta gran parada del año 2023. Esperamos que la disfruten. ¡Suéltima! ¡Gracias! 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 A los acordes de la marcha triunfal del ejército de Chile, inicia su presentación frente a la tribuna presidencial, comandante general de la organización de ejércitos de la región metropolitana y jefe de las fuerzas de presentación, general de división, Cristian Bial Macharatti.